Carmenza le pregunta a su hija Gaviota que cuánto tiempo va a estar por allá en el jecafetero. Gaviota le dice que por ahí unas dos o tres semanas. Carmenza le dice que se va a ver con todos los andariegos. Gaviota le dice que sí, que esa fue la misión que le encomendaron, verse con ellos allá. Iván está bastante alterado, su mamá le pregunta que qué le pasa. Este dice que no sabe, que siente que se le vino todo encima a la vez. Pues que Sebastián le dijo que ni siquiera iba a su boda y que si se ponen en ese plan, él tampoco verá el matrimonio de Paula. Que Leonardo le dijo que si iba a ir al matrimonio de Paula tenía que hacerlo sin Marcia. Leonidas le dice a Sebastián que fueron los agrónomos de la sociedad de cafeteros y que miraron los cafetales y que todo estaba bien. Y que están preocupados con los recolectores que al parecer ellos son los que están llevando y trayendo la roya. También veremos que Sebastián se encontrará con Gaviota. Pues Sebastián estará en el cuarto con Lucía y escucharán cantar a la Gaviota. De inmediato Lucía le dice que si esa es la Gaviota, Sebastián será mirar y si efectivamente se encuentra con Gaviota. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Gracias.